Y amigo estaba... Uh, chocaron, chocaron Chocaron, chocaron Con una pala Maybe I can cut this My brow? Yeah, because the guy that... The last one that entered It's a hair cutter Like, he's really good Do you care if I cut my hair? No, I don't care We can speak if you want What do we do? We put a snake You are good with the ears, right? I put it Whatever you want What do you want? What do you want? But it's this one, right? Yes, but it's this one It's very done I don't care Do you want a haircut? No My hair... I like it long Oh, shit I like it cut G 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 I have my ears Okay He's also cutting... We are Argentinians Do people in your country do that? What? Suddenly, like they cut their hair Look at this Demi Look at this Demi He has a... A... Yeah, man Yeah, people do that all the time Okay, like suddenly Like they decide to do that In the middle of a string Oh, no Wait, who is here? What? What? Oh, no Oh, no Oh, no Thor No para de caer gente, amigo ¿Por qué le pinta meter esa patada voladora, amigo? Para, ay, Dios mío Es que estos videos, este canal es Es una gloria, amigo Era un día de verano ¿Estamos en verano o no? Fuimos al lado porque el vecino Que es un grande, Luca, un shareout para Luca Eran algo así de las 10 Yo estaba en stream, corté para ir al lado Luca, no sé, quería hacer como una jodita ahí Qué sé yo, chilling Le digo a Aníbal Oscu, llegamos a ver qué onda acá al lado Fuimos a pasear Y estaba rara la cosa O sea, estaba re piola la fiesta Pero como que todos hablaban de nosotros No sé, venían, se acercaban Y había un guachín Que desde el principio de la noche Yo sentía que este chabón No sé qué le pasaba Pero estaba medio molesto Por ejemplo, a Oscu le decía Coscu, Coscu, Coscu Una foto de Coscu Después llega Alvarito, Lucho, Bautibori Que los invité Que a Luca los conoce también Porque siempre andamos todos Bueno, todo piola ahí, eh Piola esto que estamos acá, eh No sé, vamos ahí a tomar eso Y después de estar 20 minutos Ponerle en el lugar Viene el chaboncito este Y lo agarra a Álvaro Y le dice algo Y yo le digo Alvarito, ¿qué te acaba de decir este pibe? Y Alvarito me dice No sé No sé Y seguimos ahí jodiendo Bailando, qué sé yo Si no me equivoco Alvarito después me dijo Me dice que Flor le dijo a ese chabón Que se vaya Y que no le diga nada a Álvaro Entonces se fue el chabón Y Alvarito no le dio bola Porque no sabíamos ni quién era ese pibe Después, a los dos minutos Aparece otra vez ese pibe Y lo agarra a Álvaro del cuello Así Y lo empieza a decir algo Tipo, no sé qué No sé qué Vos me echaste Yo escuché Tipo, vos me echaste Yo estaba acá bailando Alvarito estaba ahí Y este viene Y como que Se lo llevo un metro Y yo ahí dije ¿Qué quiere este chabón? Lo voy a separar Y que no le jodan No le diga nada Tipo, en realidad Mi reacción fue tipo Así En cuanto caminé Para ir Literalmente Tranca Porque todavía no le estaban pegando nada A decirles qué pasa Que no se peleen Cuando voy a caminar A separarlo a Álvaro Tipo, no Desesperado Ni símbolo de agresión Agarran Y me meten una piñada Tipo, atrás Así Tú Me meten una piña Hacia atrás Y me comí una piña Me comí una piña Y cuando comes una piña Perdes el eje ¿Entendés? O sea, como que Se te activa una parte del cerebro Que no estaba activa ¿Entendés? Una dosis de adrenalina En la que me dice Esa dosis de adrenalina Me dice Acá Se te pudrió O sea, acá Morí Porque yo sabía Que eran todos Bueno, creo que me enteré después No sabía en ese momento Que eran todos De un mismo club Y dije acá ¿Por qué me acaban de pegar? O sea, ¿por qué me pegaron? ¿Qué hice? Tipo, alto resentido Acá Nada más todos me conocían Entonces Encuentro me pegaron Ahí Me puse a ver A ver qué onda Es que me había pegado Y qué pasaba No vi a nadie Literal Y todo esto Yo no Sin querer pelear Ellos ya estaban Modo de escapatoria Y además estaba más preocupado Por Álvaro Que lo habían agarrado ya Entre varios ¿Ves? Tipo A ver, Llorito Lo habían agarrado Todos los rugbyers Unga, unga Amigo Agarrar Presa Todos Ir por presa Así es Literal Este chabón Solo lo estaba agarrando A Álvaro Creo que nunca le pegó Pero vinieron los demás Y le pegaban a Álvaro Alvaro ya estaba en modo Tipo Así Protegido Alvaro no estaba en modo pelea Alvaro no entendía nada O sea De la nada Estábamos bailando Re chilling Re contento Porque estamos en un lugar Re piola Y de la nada Te agarran Y te empiezan a pegar O sea Alvaro no entendía nada Y yo quería ir A agarrar a Álvaro Y llevármelo Y yo quería ir A buscar a Álvaro Venían Dos rugbyers gigantes Me decían Eh, no te metas Te van a pegar a vos No vayas No sé qué Te van a matar a vos Yo le digo ¿Por qué me van a matar a mí? No me dejaban pasar O sea No había forma Déjame sacarlo Y me quiero ir Le decía yo Y yo no podía llegar a Álvaro Y todos estaban Y yo veía que Lucho estaba también ahí Tratando de separar a todos Para que no le peguen a Álvaro Pero como a Lucho no lo conocían Lucho estaba en el quilombo Y a mí no me dejaban entrar En realidad yo solo quería Llevarme a mi amigo Y irme Yo desesperado Gritando tipo Tratando de llegar a él Y no podía No podía llegar En una No sé por qué Medio que se despejó un toque Lo vi a Álvaro Creo que ya estaba Creo que estaba en el piso Álvaro Tratando de pararse O sentado Lo agarré Y le grité a Álvaro Porque Álvaro estaba re perdido No me escuchaba Le dije Álvaro soy chigua Soy chigua Vení Vámonos Y Álvaro todo el tiempo tiraba Tipo yo lo agarraba Para irnos Para mi casa Para la calle Y mi casa que está al lado Y Álvaro se iba No tenía nada Se iba para el río Para el lago ¿Entendés? Y yo le digo No Álvaro para allá no Porque allá estaban Además ellos Era irnos por la calle Lo agarré así Y empecé tipo A correr para irnos A la calle Entramos acá A Loreto con una dosis De adrenalina increíble Bueno yo también Modo supervivencia Insta Y nada Llegamos acá Y no entendíamos nada Porque estábamos en un lugar Todo piola Y pasó eso Pero de la nada Inesperado total Bueno después primero Igual el chaboncito Que lo había agarrado al loro Vino a pedir disculpas A mi casa Porque se le fue de las manos El chabón estaba medio escabio Creo No sé No se justifica igual Pero no le acepté las disculpas Pero le dije todo piola Creo que después Más tarde sí se las acepté Ah nada Y la pelea Por si preguntan por qué Es porque una vez Se habían metido en nuestra casa Ese mismo grupo No sé cuántos En una juntada que hicimos Se metieron Y Alvarito los echó Porque mis amigos Cuidan mi casa como yo Y si yo veo gente Que no conozco en mi casa Los echamos Lógico ¿no? Y Alvarito los echó Y creo que Como vieron Que Alvarito entró A una casa de ellos Tuvieron el instinto De Eh vos me echaste Y bueno Pero igual está todo bien ya con ellos El que me pegó Re cagón Ese sí Ese es re cagón Porque literal Me pegó de atrás Y nunca Yo le dije a todos los amigos Le dije Todo bien eh Acepto tus perdones Esto que aquello Pero quisiera que venga Y me diga En la cara El que me pegó Que me diga Perdón O me diga Fui yo No le voy a pegar No quiero nada más Pero quisiera saberlo Porque eso sí Eso es más de cagón Que de agarrar de a 20 En realidad las dos cosas Pero que te peguen de atrás Y se hagan los boludos Tipo literal Esa cualquiera Fue raro Fue raro Yo dije Bueno mi primer piña Que me peguen una vez Será en un enfrentamiento Tipo pasó algo Eh que pasa Pum me pegan Y bueno Pero no me esperé Que mi primer piña Sea de atrás Boludo de la puta madre Nosotras Yo me estoy muriendo Y la impresión Va más que ¿Vieron como tenía el pie? Sí Bien viable bajarnos En una curva peligrosa En un Mustang Que nos van a venir a chorear Trato de juntar la moto Está perdiendo una banda de sangre Me da miedo el auto acá amigo No porque amigos Vienen y nos chorean ¿Qué? ¿Qué es que se le roba? Sí Estamos en un Mustang Abajo de un puente Y amigo Estaba Uy chocaron 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 Te dije amigo Yo tengo razón Hágame caso por favor Chocaron Chocaron Oscu Vení amigo Te digo que es una curva peligrosa Boludo Vámonos acá Chocaron atrás Mirá como chocó el auto Se quedó tu choverga allá Me da miedo sus vidas ahí Por eso lo digo Hola ¿Una pregunta? Hubo un accidente ahí Acá en la curva Viste que hay una curva Porque vos pasás por abajo ¿Viniste por la autorectora? Sí Por abajo del camino Porque la curva que vos das una vuelta por allá Pasás por abajo el puente Sí Un hombre estaba tirado en la moto En el piso Sangrando bastante en el tobillo Y yo sabía que era un lugar peligroso ahí Entonces traté De que no se junte gente Frenó más Y vino un auto Volvió a chocar Y el hombre está Bastante sangrando Hasta tenía miedo de sangrarse Están ahí nomás Todo pasó recién Está como samaritano No nos queda más Nada ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver!